Es trascendental esta participación de Ecuador, los Juegos comenzaron en 1978, estábamos por la 11ª edición, Cocha 2018, y hasta el momento era la segunda participación de mayor importancia para Ecuador en cuanto al número de medallas obtenidas, hemos superado solo cuando fuimos sedes en Cuenca con 33 medallas de oro, en estos momentos tenemos 24 medallas de oro, y creo que eso es una de las actuaciones para el país desde el punto de vista de resultados mejores. Para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción que una potopaxense haya participado en estos eventos, que no solo una, participaron tres atletas, y que estos tres atletas hayan sido más adictos. En este caso estamos con Gabriela, con un desempeño impacable en los Juegos, y que fue una de las pilares del equipo ecuatoriano para obtener la medalla de bronce. Creo que esto habla del desempeño y la entrega del deportista, a veces nada más se ve el resultado, pero esto se refleja en las largas horas de entrenamiento, de dedicación, de compromiso, no solo con ellas, sino con todos los que de una forma u otra seguimos. Rosa de mí misma, creo que acabo de cumplir un sueño, y más que todo el sueño de mi familia, el sueño de muchas personas que me aprecian de verme crecer. Por el momento en lo que me estoy enfocando es en pasar tiempo a compartir con mi familia, no lo hice durante un año, y lo único que necesito en este momento es... Aldiaonline.com ...para poder regenerar todo mi trabajo y para poder seguir trabajando. El mensaje que les puedo dar en este momento es que soy un claro ejemplo de que los sueños se cumplen, siempre y cuando sea con trabajo, constancia y perseverancia. Hay que luchar hasta el final, y no solo hay que hacerlo por una medalla, sino hacerlo con el corazón y por una patria entera que te está mirando y para demostrar que el fútbol femenino está creciendo en el país. Gaby, el tercer año de bachillerato general unificado de la unidad educativa, primero de abril, paralelo a... Hemos querido estar aquí presente para acompañarte a ti en este regocijo personal, familiar y, como no, institucional que estás viviendo. Queremos hacer ostensible este sentimiento a través de este ramo de flores y desear de muchos éxitos y sabes que en todo el paralelo tienes a tu profesora y a tus queridos compañeros que te apreciamos mucho. Felicitaciones. Federación Deportiva de Cotopaxi otorga el Mérito Deportivo Internacional 2018 a Gabriela Malavé Baca, en reconocimiento al desempeño deportivo logrado en su etapa de formación llevando el nombre de la provincia de Cotopaxi más allá de las fronteras de la patria, al haber integrado la Selección Nacional Femenina de Fútbol que representó a Ecuador en los Juegos Sudamericanos Cocha 2018, logrando medalla de bronce para nuestro país, siendo ejemplo vivo de responsabilidad, entrega y sacrificio en busca del anhelado alto rendimiento. Lo firman la abogada Lizeth Salinas, presidenta, y la ingeniera Mónica Benítez, administradora general, en La Tacunga, el 8 de junio de 2018. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.